Comenzamos la actualidad del mundo del mundo por el apartado municipal y por la competición porque tenemos que reseñar que Motril ha sido elegido como el punto para la celebración del primer torneo de skate Costa Tropical tendrá lugar en el Parque de los Pueblos de América concretamente el próximo día 22 de octubre La pista de skate ubicada en el Parque de los Pueblos de América va a ser escenario el próximo sábado 22 de octubre de la primera edición del campeonato Tropical Skate Motril cita única y pionera que contará con la participación de grandes figuras de esta disciplina deportiva a nivel nacional pero que sobre todo se dedicará a la promoción de esta actividad deportiva Un evento que ha sido presentado por la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro junto al teniente de alcalde de Parques y Jardines Concepción Navarca y el concejal de deportes Daniel Ortega El campeonato comenzará a las 10 de la mañana para el grupo amateur una jornada en la que se ha previsto concurso con la participación de marcas muy reconocidas del mundo del skateboard Por la tarde a partir de las 4 se celebrará la exhibición profesional donde habrá premios en metálico El evento se hace el día 22 de octubre aquí en este parque que empezará a las 10 de la mañana con la parte amateur que es hasta las 2 de la tarde en la cual se basa en una serie de concursos en la que marcas muy muy pegadas al mundo del skate van a dar sus regalos y luego por la tarde a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde será la parte más profesional en la cual hay un premio metálico de 1000 euros para el mejor truco que se realice en el bol que es la zona justamente que tengo aquí en mi espalda y nada, invitar a todos los motrileños a que vengan a ver y a participar en este evento el primero que se va a celebrar en Motril y que estamos muy ilusionados puesto que es verdad que tanto la calidad como el crecimiento del deporte del skate en Motril está subiendo a una velocidad bastante grande Por su parte el concejal de deportes Daniel Ortega ha querido animar a la participación en este campeonato que ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER que se celebra en Motril quisiera agradecer a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional que son los que han hecho y han promovido este primer campeonato que se va a celebrar el día 22 de octubre en el skatepark de Motril un skatepark que se hizo con ese dinero ese dinero de los fondos europeos y nada, por tanto quisiera agradecer lo que es esa inversión tan importante porque hoy en día es uno de los sitios más visitados en Motril a nivel deportivo el skate es una disciplina que está creciendo muchísimo en Motril tanto el skate como el BMX y por tanto de ahí mi agradecimiento García Chamorro ha resaltado el compromiso adquirido de seguir dotando de actividades y contenido al Parque de los Pueblos de América que hace poco más de un año fue rehabilitado Bueno, pues continuamos dando vida a nuestro parque al Parque de los Pueblos de América que hace poco cumplió un año de su rehabilitación de su última rehabilitación y que se está convirtiendo o se ha convertido en un punto de encuentro de todos los motileños prácticamente de todas las edades porque venga la hora que venga siempre hay gente disfrutando de su parque y bueno, continuamos como digo dotándolo de contenido, de actividades y en este caso como ha explicado perfectamente el concejal de deporte el próximo día 22 de octubre bueno, pues se celebrará a lo largo de todo el día se celebrará ese campeonato de skate que como ha explicado perfectamente viene financiado por fondos europeos viene financiado por los fondos EDUCI donde pedimos que participe todo el mundo hay una parte más profesional pero también hay una parte más amateur y estamos viendo como el skate está creciendo en Motril En este sentido, García Chamorro ha querido invitar a esta gran fiesta del skate a profesionales y amateurs con un programa pensado para que participen todos los motileños en esta pista que pronto llevará el nombre de Pedro Puertas Todo viernes ya se aprueba la composición de la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento que era el paso, ¿no? el paso que faltaba para empezar ya a nombrar a todas aquellas personas que entendemos o que esa comisión entiende o entenderá que son merecedoras de alguna distinción o algún honor por parte de la ciudad y en el caso concreto donde nos encontramos pues ya se ha iniciado por lo tanto el trámite que fue el compromiso de este equipo de gobierno con la familia de Pedro Puertas fue el compromiso de que esta pista de skate lleve el nombre de su creador del que le puso mucha, mucha ilusión en que esta pista de skate fuera prácticamente una de las mejores de Andalucía por lo tanto ya se han iniciado los trámites puesto que faltaba repito ese último paso de creación de esa comisión para que llevemos a pleno el nombre ya oficial, ¿no? para que esta pista de skate se llame pista de skate Pedro Puertas porque es una persona que peleó que luchó que le dedicó y le echó mucha hora y mucha ilusión para que Motil repito contara con una pista de skate de las mejores de Andalucía así que bueno termino reiterando el agradecimiento a esos fondos europeos a la empresa que organiza el evento al área de deporte al área de parques y jardines a su teniente de alcalde Concepción Abarca porque está el parque como nunca como nunca y eso pues digno de agradecer y ahora nos vamos al apartado futbolístico lo tenemos que hacer hablando de la primera división andaluza donde el equipo del puerto de Motril marcha a las mil maravillas tras la derrota sufrida en la primera jornada ha encadenado dos victorias de forma consecutiva que lo vuelve a situar en la zona alta de la tabla clasificatoria El puerto de Motril ha conseguido una importante victoria la segunda del presente campeonato frente al Celtic de Puliana en un partido en el que fueron muy superiores al contrario y que le vale para situarse en la zona tranquila de la tabla clasificatoria un partido donde el equipo entrenado por Fran Maldonado tuvo que remontar un gol temprano de Guillermo a los 11 minutos pero en dos ocasiones Juan Antonio Fernández le dio la vuelta al marcador antes del descanso lo cual reconocía el mérito que tenía el puerto de Motril en la segunda mitad Javi López aumentó las rentas en el minuto 50 y Mohamed recortó distancias para los verdiblancos pero David Pérez puso el 4-2 definitivo a falta de 5 minutos para terminar el partido una victoria que coloca al puerto de Motril con 6 puntos en el campeonato tras las dos victorias consecutivas logradas de forma seguida estos son los resultados de la categoría en esta última jornada disputada tercera jornada de la primera división andaluza Club Deportivo Vandalia 1 Santa Fe 1 Salar 2 Monachil 0 Atletismo Padul 4 Ciudad de Baza 2 Puerto de Motril 4 Celtis 2 Alendín 2 Ciudad Base 1 Guadix 1 Churriana 6 Montefrío 0 Purullena 3 Icullear 0 Loja 0 y recordamos que la próxima jornada será Santa Fe Cullar Vega Atlético Monachil Vandalia Ciudad de Baza Salar Celti Atletismo Padul Base Gavias Puerto de Motril Churriana de la Vega Alendín Purullena Guadix Club de Fútbol Iloja Montefrío Y la clasificación se encuentra encabezada por el Vandalia de Peligros Atletismo Padul Alendín Iloja con 7 puntos Quinta posición para Churriana y Puerto de Motril y Salar junto a Guadix con 6 Con 4 puntos está el noveno Cullar Vega Monachil décimo Purullena décimo primero con 3 puntos los mismos que lleva Montefrío décimo segundo también con 3 puntos Montefrío décimo tercero Santa Fe con 1 y en zona de Celto descenso Celti de Puliana con 1 Base Gavias con 0 y Ciudad de Baza con 0 puntos Ayer teníamos oportunidad de hablar de esa gran prueba de atletismo que se celebró el pasado fin de semana en Almuñécar una prueba que cosechó una importante participación de atletas llegados de diferentes puntos de la geografía provincial y muchos de nuestra comarca una prueba que ha sido valorada de forma muy positiva por el área de deportes de la Diputación Provincial El área de deportes de la Diputación Provincial ha valorado de forma muy positiva la celebración de la prueba de fondo de Almuñécar que se desarrolló el pasado fin de semana y que cosechó datos de participación cercanos a los anteriores de la pandemia según ha resaltado el diputado provincial Manuel Guirado La prueba de fondo Trópico de Europa que se ha celebrado este fin de semana en Almuñécar la verdad que ha sido una oportunidad magnífica para los corredores y corredoras del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada de aprovechar un circuito que pone el acento en promocionar también los subtropicales teniendo la oportunidad de hacer esa prueba por parte del Valle de Río Verde y también combinándolo con zona urbana y la playa sesitana la verdad que tiene siempre muy buena aceptación este año no iba a ser menos ha habido el respaldo de más de 700 corredores y corredoras que han disfrutado de un día magnífico con una temperatura envidiable en pleno mes de octubre dándole la bienvenida a este mes otoñal en una zona magnífica para la práctica deportiva desde aquí quiero reconocer el esfuerzo que cada año hace el Ayuntamiento de Almuñécar para la acogida de esta prueba que miman con muchísimo cariño cada detalle organizativo y también por la labor que hacen los técnicos y técnicas de la Diputación de Granada como siempre prestando apoyo asesoramiento cooperando en definitiva con el Ayuntamiento para que todo salga fenomenal nosotros como digo desde la Diputación Provincial estamos encantados que nuestro circuito tenga pruebas como esta de 10 kilómetros que son pruebas rápidas muy disfrutadas para los atletas y bueno pues estamos encarando ya la recta final de este gran premio de fondo tenemos ya las miras puestas todos en Santa Fe en la tercera semana de octubre cuando despidamos este circuito ya también pensando en la gala de clausura que será a buen seguro será el próximo 23 de noviembre una fecha que estamos todavía terminando de concretar pero será cuando pongamos fin a este circuito que después de dos años hemos podido celebrar de una manera normalizada y también con un respaldo importante por parte de los atletas que no han llegado a las cotas previas a la pandemia pero si es cierto que han venido teniendo una media de participación en torno a los 600 700 corredores con lo cual pues se han cumplido las expectativas fijadas para esta temporada 21-22 en el mundo del atletismo granalino una prueba en la que el motrileño Javier Valenzuela participó tras una lesión que le ha tenido alejado del atletismo durante alguna fecha y que le ha servido para ir preparando la media maratón internacional ciudad de motril que se celebrará a finales del mes de octubre como el que tenemos en Salobreña porque tenemos algún tipo de cuesta subida bajada y me meten en una zona donde es un poco triste correr porque son muchos chirimoyos un sitio muy solitario pero en general correr en la costa tropical siempre es bonito ¿y a ti que tal? porque llevabas tiempo sin correr yo ya 7 años que después de la San Silvestre de Motril lo dejo y vuelvo en el mes de julio llevo dos meses de entreno objetivo siempre objetivo subida al cojuro poco a poco iremos buscando el ritmo iremos buscando el sufrimiento de la competición y en ello estamos ¿y la próxima? la próxima será la de Motril el día 30 el 31 de octubre creo el día 30 de octubre será todavía muy larga para mí porque todavía tengo dos meses de entreno para llegar a la subida al cojuro pero en ello estamos todos los años lo hago así y al final al principio de diciembre que es la subida al cojuro pues llego medianamente gracias y seguimos hablando de competiciones que han tenido lugar este pasado fin de semana porque tenemos que reseñar que Hualchos Casteldeferro ha sido escenario del quinto torneo de ajedrez San Miguel Hualchos concretamente se celebraba en la plaza de la constitución un torneo patrocinado por la concejalía de deportes de este ayuntamiento dentro de las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel y que se encontraba organizado por el club ajedrez motril torneo que se ha disputado a siete rondas con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada y en el que participaron medio centenar de jugadores de las provincias de Granada Almería y Málaga resaltar que el ganador fue el granadino del club ajedrez la subida Ángel Serrano Almendro que consiguió pleno de victoria siete puntos de siete posibles la segunda posición fue para el malagueño del club ajedrez metro Germán Maldonado Mena con seis puntos sobre siete y tercero el motrileño Borja Cañada Martín con cinco puntos liderando un grupo de cinco jugadores que consiguieron la misma puntuación entre los locales la primera fue para Francisco Javier Moreno Acosta segunda posición para Andrea Alonso García y tercero Julio Gutiérrez Acosta reseñar que los primeros puestos en la categoría 1900 fueron para el motrileño Raúl Salguero Méndez con cinco puntos y cuarto en la clasificación general segundo el también motrileño Alejandro Valenzuela Fernández ganador de la segunda edición con cinco y tercero el almeriense Antonio Fornieles Gómez con cuatro puntos en la categoría sub-17 las primeras plazas fueron para el almeriense Álvaro García Bellido seguido de los motrileños Francisco Almendros Herrera y Fernando Martín Morales en la categoría 1500 el podio estuvo formado por el azitano Juan Ramón Gil Valgil elegí elegidense Antonio Forniel y el almeriense Juan Manuel Manzano López en la categoría sub-1300 la primera posición fue para el almeriense Sandra Hernández López José Ángel Medina y Alejandro Redondo fueron segundo y tercero respectivamente destacar que la entrega de premio estuvo presidida por la alcaldesa del Ayuntamiento de Hualchoc Castel de Ferro Antonia Antequera y donde se entregaron numerosas medallas a los participantes sobre todo a los de categoría sub-8 a sub-10 que ustedes lo pasen bien que disfruten mañana hablaremos entre otras cosas de baloncesto y de ese torneo base que ha tenido lugar en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad organizado por el club baloncesto Costa Motril y donde se han dado citas jugadores llegados desde distintos puntos de la geografía provincial pero eso si les parece se lo contamos mañana aquí en la radio televisión municipal motrileña que ustedes lo pasen bien que disfruten gracias por estar ahí hasta luego de la radio mi porque no Gracias por ver el video.